Y esta tarde por la pantalla de Canal Rural se llevó a cabo un nuevo remate y esta vez fue de la estancia La Pelada, realizó el remate Los Puros en La Pelada y al término dialogamos con Eduardo Sánchez Martínez, gerente comercial de Estancia La Pelada. Hemos tenido una importante colaboración y participación de nuestros clientes y amigos que nos acompañan y por sobre todo una alegría inmensa de tener no solamente amigos que tenemos siempre en nuestro país, sino también en Bolivia y en Colombia que han participado fervientemente de nuestra genética. Genética de primera línea la que se pudo ver en la pantalla de Canal Rural en la jornada de hoy. Sí, realmente estamos mostrando lo que La Pelada a nivel de producción genética está llevando adelante y fundamentalmente defendiendo nuestros conceptos en cuanto a lo que es la definición racial en nuestra raza Brafford y Brahman y pensando de que siempre apuntando de animales con adaptación para nuestro norte y que tengamos la posibilidad de que no solamente esta genética esté en Argentina, sino también en la región. Bueno, para nosotros es una gran alegría y que podamos seguir haciendo una ganadería útil para nuestro norte y que pueda tener esta proyección. Eduardo hablaba recién de otros países, ¿se fue algún toro para el extranjero hoy? Sí, sí. Hoy tuvimos la posibilidad de que hay un par de hembras que se van a Bolivia y participaron también fervientemente creadores colombianos en las ofertas de las mismas. Y bueno, las cabañas que nos han acompañado a nivel nacional también estuvieron a la altura de los valores de inversión de ellos, así que estamos muy conformes, muy conformes. ¡Gracias!